Manchas de tierra minúsculas en medio del Atlántico conectan Europa y América. Donde los gigantes del océano se encuentran en sus largas migraciones. Rocas volcánicas, antaño desnudas, ahora rebosan de vida. Tanto encima como debajo del agua. Cachalotes, bancos de rayas águila y tintoreras encuentran zonas ricas en comida en los canales entre islas. Los arrecifes, ricos en nutrientes, atraen a todas las formas de vida. Las ballenas azules buscan toneladas de krill en las profundidades oceánicas. Aquí, alrededor de las Azores, en las islas salvajes de Europa. Una familia de falsas orcas surca el mar en busca de presas. Una tintorera patrulla sola. Los bancos de peces confunden a los depredadores individuales. Pero cuando se topan con falsas orcas, el agua hierve. Una falsa orca se sumerge con su presa. Una tintorera llega tarde al festín, atraída por las moléculas de olor. Pero el bocado presenta un problema. Sus mandíbulas no están hechas para masticar y nunca podrá tragarse esta cola. La mayoría de peces hacen pasar agua por las branquias para respirar. Este tiburón no puede, así que tiene que seguir moviéndose. Cerca de la superficie, otra tintorera está destrozando un atún. Es una función que sus dientes sí pueden hacer. Agitar y tragar. Fragmentos que se filtran por sus agallas salen flotando a la superficie. Un aperitivo para las aves marinas. No todos los restos suben. Propagado por la corriente, el olor hace salir a una morena de su cueva. Vesugos, peces ballesta y serranos le pisan los talones. En el mar que rodea a las azores no escasea la carne. Y sin embargo, fuera del agua, las propias islas no tienen animales salvajes grandes. Cuando los marinos portugueses arribaron a las azores en 1427, estos primeros seres humanos no encontraron ningún vertebrado, excepto pájaros y dos especies de murciélagos pequeños. Los pájaros evolucionaron con el tiempo. Esta variedad de lavandera cascadeña solo vive en las azores. Tiene las plumas de la cabeza de un color distinto que sus parientes europeos. Las islas enteras también han cambiado. Santa María debió ser mucho más cálida antiguamente. Muchos de estos fósiles oceánicos pertenecen a especies extintas que vivieron antaño en aguas más cálidas. Puede que la temperatura del agua haya disminuido, pero no así la diversidad de especies. Tras casi seis siglos de asentamiento humano, los mares que rodean estas islas volcánicas siguen sin explorar en gran medida. Este es el mundo de los rapes. A mil metros de profundidad, este bostezador rosado ignora la presión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Otros moradores de las profundidades son menos fáciles de identificar. En la oscuridad es sencillo subestimar a tu presa. Tiene que caberte en el estómago. La cañabota gris es uno de los mayores tiburones abisales, pero de noche nada a las aguas poco profundas para comer. El cangrejo araña vive en la oscuridad. Nunca ha visto esta clase de luz. y su comunidad de coral tampoco. Más allá de la escorpenna y pasadas las esponjas abisales, hay un mundo desconocido. Imagine el Atlántico entre Europa y América hace ocho millones de años. La presión a lo largo de la dorsal mesoatlántica fuerza a las placas continentales a separarse. Los volcanes perforan la superficie tanto del lado euroasiático como del americano. Nacen las azores. La mayoría de los volcanes están dormidos. Agua no lava llena sus cráteres. A veces, solo bordes de cráter sobresalen del mar, desgastados por los elementos, surgidos del mar al que regresarán. A partir de ahora, los cráteres dominan el paisaje. Los gases siguen escapando de fumarolas de unos 1700 volcanes. El calor casi pone el agua a punto de ebullición. Hace 60 años, una gran erupción asoló la isla de Fayal. El hombre no podía vivir en este paisaje lunar. Cientos de personas siguieron el sol hasta América. En las laderas del volcán, la vida tenía que brotar de nuevo. Las aves fueron pioneras sobre las rocas desnudas. El viento y los pájaros trajeron semillas del otro lado del mar. Algunas llegaron flotando. El hombre trajo la uña de gato y las plantas crearon el primer suelo sobre la roca desnuda. Un volcán activo destruye la vida. Un volcán extinto o dormido puede crearla. Encima y debajo del agua. Los acantilados submarinos de formigas son la cima de un volcán. En total, en las islas salvajes de los mares europeos viven más de 1.500 especies. Esto es una estrella de mar espinosa. Hay 530 especies de peces como el pez damisela nadando a lo largo de los salientes del arrecife. El mero es un solitario formidable. Sus fauces gigantes ahuyentan a los intrusos. El peje perro es mucho más bonito que su nombre. es hermafrodita protógino como su primo el mero. Comienza siendo hembra hasta que alcanza cierta longitud. Luego se convierte en macho y defiende agresivamente su territorio. el clima del archipiélago también es cambiante hasta cuatro estaciones en un solo día. y cuando arriba sopla el viento abajo nadie está a salvo. La tormenta arrasa el lecho marino pero las turbulencias no separan a las anguilas de su presa. Son adaptables y viven igual de contentas en agua dulce o salada. Esto no son más que olitas. El oleaje remueve la comida. para algunos eso significa salir a comer y para otros buscar refugio. El poderoso mero se esconde en su buruta rocosa. En el agua revuelta cuesta distinguir a las presas pero los charranes no tienen otra opción. Los primeros polluelos han salido del cascarón y están esperando que les den de comer. En otro lado los adultos aún están empollando. El nido unas pocas briznas de hierba seca apenas es visible. Los padres se sientan por turnos durante tres semanas. Su pico a la vez pinza y puñal es perfecto para atrapar peces pequeños. aquí crían tres mil parejas. Normalmente cada pareja pone tres huevos. Los polluelos son alimentados durante cuatro semanas hasta que pueden volar tan bien como sus padres. entonces están listos para emprender el largo viaje a Sudáfrica. Bajo el agua la supervivencia puede depender de permanecer quieto muy quieto como un lenguado de ojos anchos. con sus colores de camuflaje militar al pez globo no le importa que le vean y el pez lagarto atlántico ni siquiera se molesta en disfrazarse simplemente se entierra en la arena lo que puede engañar tanto a sus presas como a sus depredadores. pero no engaña a la patrulla de peces globo y el cangrejo caja encoge las pinzas para proteger las branquias y se entierra no deja ninguna abertura para la rolliza platija adiós una estrella de mar huye a velocidad de rayo de un caracol merodeador el caracol tritón se alimenta sobre todo de equinodermos como la estrella de mar ocre el pulpo pasa de largo no hay nada sustancioso sacrificando un brazo la estrella de mar escapa se ha fugado viva y la extremidad volverá a crecerle estas islas salvajes del atlántico son un embalse de agua dulce vastas cantidades de agua de mar se evaporan con el aire cálido del océano y liberadas de sal descargan sobre las islas atlánticas el charrán vuela entre dos mundos pescando en el mar y en los lagos el hombre trajo los peces de agua dulce a estas islas el agua fluye sobre la roca volcánica impermeable el musgo de turbera absorbe enormes cantidades de agua como una esponja extendiéndose por todas las superficies privadas de oxígeno las partes muertas del musgo no se pudren nunca las extremidades siguen creciendo y el musgo coloniza cada vez más roca desnuda justo debajo más de 270 cuevas oscuras y frías taladran estas islas salvajes son perfectas para isópodos crustáceos que tienen los órganos respiratorios en las patas o para cianobacterias una forma de vida que existe desde hace 4.000 millones de años las gotas de lava que se enfrían crean formas asombrosas dientes de tiburón es un mundo hueco y secreto espera ser llenado más allá del umbral submarino de las azores reina una noche permanente perfecta para una raya nocturna no está sola por las paredes de la caverna se deslizan las quisquillas unicornio a la luz de la cámara los serranos y las escorpenas atrapan a sus presas la morena negra está limpiando el suelo de la cueva las quisquillas ascendieron desde aguas más profundas para pasar el invierno para algunas es un invierno corto las hembras llenas de huevas azules son muy codiciadas las quisquillas también comen crustáceos su propia especie lo que queda de la cena de la morena primero se comen a su vecino y luego dedican tiempo a acigararse cerca en la roca un pulpo con rostro humano no se estira la raya vuelve a salir al mar pasando ante los cientos de poliquetos que crecen delante de la cueva sus tentáculos atrapan partículas de la corriente de paso para comer o para construir los tubos en los que viven más al fondo hay un lugar misterioso una rara visión en las azores un jardín de corales blandos no tienen exoesqueletos como sus primos tropicales las corrientes llevan plantón a su casa de los montículos sumergidos la anémona venenosa solo es activa de noche durante el día se contrae antes los científicos no estaban de acuerdo sobre si los corales eran animales o plantas así que los llamaron antozoa animales planta en este caso no cabe duda todas las flores de las islas salvajes de Europa llegaron de otro lado las hortensias llegaron de Asia forman lindes naturales entre los campos y son un símbolo de las azores cientos de muros de piedra crean microclimas para las vides que los colonos trajeron en el siglo XV 400 años después los viñedos fueron abandonados cuando los isleños se marcharon a América los muros de piedra se convirtieron en el patio de recreo de las lagartijas de madeira también las trajeron marinos ahora el vino de azores vuelve a estar de moda casi mil hectáreas de antiguos viñedos de la isla de Pico han sido declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO surcos de carretas de bueyes antiguamente el único medio de transporte de las islas llevaban leña y materiales de construcción para casas y muros de piedra y llevaban el vino a la costa para enviarlo a Europa pero a un precio bajo estas aguas está el lugar más extraño y peligroso de las azores lo llaman el cementerio de anclas montones de grandes anclas de hierro yacen en el fondo del mar cuando había una tormenta atlántica el único modo de salvar el barco de las rocas era cortar el cabo del ancla cuanto antes y salir a mar abierto el hierro que quedó atrás se ha convertido en un arrecife oxidado para multitud de criaturas estas anclas están cubiertas de algas y gusanos de tubo la silueta de un tiburón protege a los peces que se esconden este rubio de aspecto siniestro se abre paso mediante el tacto las tres espinas delanteras de su aleta pectoral tienen sus propias células receptoras para encontrar comida la boca de la morena mediterránea es lúgubre pero está imitando la llamada de la vejiga natatoria del rubio un pulpo busca comida discretamente cabe en cualquier parte mientras tanto los gusanos de fuego recogen los cadáveres del cementerio de anclas son parientes móviles de los gusanos tubo inmóviles el pulpo ha encontrado otro lugar para probar su habilidad para el camuflaje fuera del agua la presencia humana también está en todas partes incluso en los cráteres cualquier línea recta significa un muro para proteger a los caballos y el ganado que pastan manteniendo la hierba corta estos animales domésticos ayudan a los visitantes de temporada que llevan milenios viniendo el vuelve piedras escarba para encontrar comida fresca los chorlitos grises vuelan desde Rusia camino de sus cuarteles de invierno en Sudamérica y Sudáfrica los vuelve piedras llegan desde el Ártico las collalbas grises vienen de Canadá vía Groenlandia los bisbitas americanos viajan desde Norteamérica y los mirlos bueno viven aquí todo el año son una variedad endémica el macho es más oscuro y reluciente que su primo continental las aves tienen que transportar su propio peso un cuerpo pequeño puede ser una gran ventaja en un viaje largo pero a otros migrantes no les importa el peso los sostiene el agua las ballenas jorobadas migran entre el Ártico y el Trópico forman una joroba cuando se sumergen de ahí su nombre un grupo de rorcuales los parientes los parientes más cercanos de las ballenas azules las dos especies pueden aparearse vienen y van entre las aguas árticas y las subtropicales los rorcuales y las ballenas azules tienen el espiráculo en el centro del cráneo los cachalotes lo tienen a la izquierda las ballenas barbadas pasan largos periodos filtrando krill y plankton del agua de las azores dejan sus excrementos tras ellas sirve de comida al filoplankton vegetal el plankton animal se come el filoplankton y al otro extremo de la cadena alimenticia están los peces y las ballenas pero gran cantidad de la comida de las ballenas procede de más abajo mientras tanto no todas las criaturas de las tinieblas eternas están desterradas permanentemente a las profundidades cada noche incontables organismos abandonan el reino del extraño rape y ascienden a aguas menos ondas cantidades colosales de krill se unen a ellas en su viaje de ascenso una migración vertical nocturna las alpas y los cenóforos bioluminescentes iluminan el mayor movimiento de biomasa de la tierra todos acuden a cosechar el plankton vegetal o a ser devorados esta masa inocente es justo lo contrario la carabela portuguesa es un organismo colonial una conglomeración de pólipos que desempeñan distintas funciones un pólipo es la vela otros pólipos innumerables repelen a los intrusos o capturan botines con tentáculos de hasta 30 metros a la derecha han atrapado a una salpa el veneno de las células que pican mata a la víctima los tentáculos la arrastran a la boca las salpas son tunicados y están más emparentadas con nosotros que con las medusas delicadas bandas de músculo se contraen rítmicamente y bombean agua a través del cuerpo de la salpa filtrando la comida las salpas forman cadenas y pueden dirigirse por el agua las cadenas pueden medir más de un metro a diferencia de las salpas muchas medusas tienen tentáculos venenosos pero también tienen depredadores son uno de los alimentos favoritos de las tortugas bobas durante su viaje de 5 años desde la playa de Florida en la que nacieron se tragan incontables medusas inmunes a su veneno pero hay una pega los cenóforos no tienen células que pican pero en el agua aparecen plástico flotante y ese es el problema las tortugas intentan comer el plástico y eso las mata este es un gran cazador de medusas de hasta 3 metros de largo el pez luna al que le encantan sobre todo las carabelas portuguesas pero también atrapa otros peces el pez luna puede sumergirse hondo es el pez con huesos más pesado y desgarra a sus presas en las profundidades la carabela portuguesa debe permanecer en la superficie pero es una cazadora muy eficaz la pardela atlántica también tiene una estrategia de éxito al menos en su mundo familiar deposita los huevos en nichos en lo alto de acantilados rocosos no hay olas ni pleamares que alcancen a sus polluelos pero ahora se enfrenta a un nuevo peligro los gatos asilvestrados la pardela hembra usó un único huevo en mayo es una pena que solo sea uno ahora parece una mala estrategia no puede adaptarse a un regalo indeseado traído por el hombre en la isla de corvo más del 80% de los polluelos son víctimas de los gatos los pájaros adultos no pueden hacer nada porque se pasan el día en el mar en contraste el perifitón una mezcla de algas bacterias y microbios se queda donde crece gobernado por el tiempo y las mareas algunos enseguida encuentran casa en objetos a la deriva agarrados y sin embargo móviles flotan por el mar los percebes se fijan a las superficies duras sus cirros atrapan el plantón del agua sean lo que sean los restos marinos atraen formas de vida a uno de los nadadores más veloces le gusta estar cerca de restos flotantes el pez limón porque los flotadores y las boyas proporcionan protección en alta mar algunas especies pueden haber sobrevivido a travesías oceánicas como pasajeros de restos flotantes cuando las partelas están criando al anochecer se oye un coro ensordecedor los padres los padres llaman a sus hijos cuando vuelven del mar las aves reconocen los chillidos de las otras el 75% de todas las pardelas del mundo crían en colonias gigantescas en las azores el nombre de lagartija de madeira lo dice todo esta criatura se originó en una isla distante la lagartija de madeira es muy común en las azores es uno de los pocos reptiles que viven en las islas y adora el néctar su dieta se complementa con invertebrados y materia vegetal al otro lado de la bahía están los dominios de un gigante el tiburón ballena el pez más grande del mundo gracias a sus 12 metros de músculo y cartílago como las rayas suele comer plankton pero también come crustáceos y peces pequeños las aletas curvas que tienen las rayas en la frente dirigen el plankton hacia la boca las rayas forman parte de la familia de las mantas navegan en pequeños grupos seguidas por peces que las usan como refugio y se comen sus despojos volando volando a cámara lenta las rayas danzan por el mar rodeando los volcanes arriba arriba hay algo que se remueve en el acantilado una pardela sale del nido por primera vez no sabe nada de volar pero sus padres han dejado de alimentarla tiene que aprender a volar lo antes posible o no volverá a comer necesita un punto del que despegar con buen viento parece inestable incluso caminando una congénere aprende la diferencia entre volar y caer si ya estás en la superficie del mar no puedes caer más bajo pero cuesta más emprender el vuelo las alas encima del agua esa es la idea un despegue desde el mar con viento de lado es difícil hasta para los experimentados es ahora o nunca reúne el valor abraza el viento y a Sudamérica en las azores o vienes o vas en diciembre las pardelas hace tiempo que se han ido pero los cachalotes macho regresan de las zonas donde comen en aguas árticas se encuentran con machos que eran demasiado jóvenes para hacer el viaje y madres con crías jóvenes nacidas mientras estaban fuera mientras la madre se sumerge en busca de comida la cría permanece en la superficie tardará dos años en sumergirse con el grupo los cachalotes buscarán calamares gigantes a profundidades de mil metros con 18 metros de largo y un peso de 50 toneladas los cachalotes son las mayores ballenas con dientes del mundo la cría permanecerá sola hasta durante una hora indefensa ante un posible ataque de orcas finalmente el grupo regresa de las profundidades la cría vuelve a estar bajo la protección de su madre la alimentará durante dos años en ese periodo no se quedará preñada ahora los cachalotes pueden relajarse preferiblemente colgando en el agua en vertical algún día la cría se unirá a la larga migración al ártico antes de volver a las islas salvajes de Europa las azores manchas manchas de tierra minúsculas en medio del Atlántico conectan Europa y América donde los gigantes del océano se encuentran en sus largas migraciones rocas volcánicas antaño desnudas ahora rebosan de vida tanto encima como debajo del agua cachalotes bancos de rayas águila y tintoreras encuentran zonas ricas en comida en los canales entre islas los arrecifes ricos en nutrientes atraen a todas las formas de vida las ballenas azules buscan toneladas de krill en las profundidades oceánicas aquí alrededor de las azores en las islas salvajes de Europa una familia de falsas orcas surca el mar en busca de presas una tintorera patrulla sola los bancos de peces confunden a los depredadores individuales pero cuando se topan con falsas orcas el agua hierve una falsa orca se sumerge con su presa una tintorera llega tarde al festín atraída por las moléculas de olor pero el bocado presenta un problema sus mandíbulas no están hechas para masticar y nunca podrá tragarse esta cola la mayoría la mayoría de peces hacen pasar agua por las branquias para respirar este tiburón no puede así que tiene que seguir moviéndose cerca cerca de la super tras casi seis siglos de asentamiento humano los mares que rodean estas islas volcánicas siguen sin explorar en gran medida este es el mundo de los rapes a mil metros de profundidad este bostezador rosado ignora la presión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado otros moradores de las profundidades son menos fáciles de identificar en la oscuridad es sencillo subestimar a tu presa tiene que caberte en el estómago la cañabota gris es uno de los mayores tiburones abisales pero de noche y sin embargo fuera del agua las propias islas no tienen animales salvajes grandes cuando los marinos portugueses arribaron a las azores en 1427 estos primeros seres humanos no encontraron ningún vertebrado excepto pájaros y dos especies de murciélagos pequeños los pájaros evolucionaron con el tiempo esta variedad de la bandera cascadeña solo vive en las azores tiene las plumas de la cabeza de un color distinto que sus parientes europeos las islas enteras también han cambiado Santa María debió ser mucho más cálida antiguamente muchos de estos fósiles oceánicos pertenecen a especies extintas que vivieron antaño en aguas más cálidas puede que la temperatura del agua haya disminuido pero no así la diversidad de especies en la superficie otra tintorera está destrozando un atún es una función que sus dientes sí pueden hacer agitar y tragar fragmentos fragmentos que se filtran por sus agallas salen flotando a la superficie un aperitivo para las aves marinas no todos los restos suben propagado por la corriente el olor hace salir a una morena de su cueva besugos peces ballesta y serranos le pisan los talones en el mar que rodea las azores no escasea la carne y y y y y y